Busy Ramex, bitch Edy, blow it up We don't stop Floma y Fatimas Embrendas Natasha, la toya Y que puede tener vueltas Y con no piú spender Y blow it up 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 I am my girl Y blow it up Y blow it up Y blow it up Y blow it up Y you want it all I got it all Y even my brother inbound Man, oh Listen up though Y ya bent un cliché And make all my money So life is not easy Oh, this is a pop demon You want it all Pa, 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 pa I pay it up Y ben ik bang Y ben ik bang Floma y Fatimas Embrendas Natasha, la toya Y que puede tener vueltas Y con no piú spender Y blow it up Y blow it up Y blow it up Like that Y blow it up Y like that Y blow it up 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 Y yeah, 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 yeah Moniqua, Moera, Colombiana, Dominicana Yين Y Y Mil Y Y Y Y Y And Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!